La botella no se queda Otro de quien de las rosas A todos los que se enamoren Yo me doy este consejo A todos los que se enamoren Yo me doy este consejo Para evitar confusiones Que van a probar primero Para evitar confusiones Que van a probar primero Yo te doy a probar primero Si es mujer o si es muchacha Yo te doy a probar primero Si es mujer o si es muchacha Así cuando nos casemos Yo te llevo a mi casa Así cuando nos casemos Yo te llevo a mi casa Yo te llevo a mi casa Ay mamá, ahora estoy seguro de lo que yo quiero, ahora estoy seguro de lo que yo quiero, por eso es que trato de probar primero, por eso es que trato de probar primero, por eso es que trato. Ay mamá, yo pruebo primero porque yo no soy bruto, yo pruebo primero porque yo no soy bruto, Porque yo no compro Cada tremacuto Porque yo no compro Cada tremacuto Cada tremacuto Porque yo no compro Ay mamá Siempre lo primero Soy muy desconfiado Siempre lo primero Soy muy desconfiado Porque yo no juego Haga yo tapado Porque yo no juego Haga yo tapado Haga yo tapado Porque yo no juego Rubén Mi primo Leo Produce Gracias, 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 gracias Gracias Ya saben cuando se enamoren Haga lo que hice yo Con la amiga Hay que probar el primero